Te digas, dale, le doy el micro al pendejo. Ok. Hijo de tu mamá! Hijo de tu mamá! Sí, dale, 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 dale Sí, contesta la Ana Porque si no Hola ¿Qué onda? ¿Qué pasó, Bran? ¿Qué quieres? Ey, te querías decir que Si sigues enojada por lo olvidado Un poquito Pero pues ya, ¿qué más da? Ah, bueno ¿Estás ocupada o algo? No, estoy aquí jugando ¿Quieres jugar? Es que no tengo con quién jugar y está aburrido ¿Pero esta vez me vas a grabar? Nada, nada, quiero jugar así tranquilamente Está bien, pues ¿En qué hacer? Te voy a usar un server, la IP de un server Para que entres, va, entera paso ¿Pero seguro que no estás molesta por lo del video? Pues un poquito Pero si puedes, elimínalo, porfa Es que, no sé, me llegó mucho hate Por ese video, de que uso hacks y todo eso Pero pues ya está subido, ya no tiene caso que lo borre Sí, pero al borrarlo Ya mucha gente ya no lo va a ver Pero ya tiene un chingo de views ¿Para qué? Pero pues ya, que no sea suficiente Ya mucho, me llegó demasiado hate Y si hacemos algo En el server que me pasaste Si jugamos PvP Y si yo te gano ¿Eliminas el video? Si tú me ganas Eliminas el video Elimino el video Ajá ¿Y yo qué gano? Mira, mejor hacemos esto, mira ¿Qué te parece? Ya sé, ya sé, ya sé Mira, mira Si tú, si tú ganas Vamos a jugar tres partidas Mira Tres partidas Si tú ganas Por ejemplo, si ganas dos partidas De tres Solamente ganas, ¿no? Obviamente O si no, las tres Pero si tú ganas Yo borro el video O sea, tú me dices que hacer Ok Yo borro lo que quieras Pero si yo gano Vas a Vas a tuerquear Vas a compartir Compartir cámara en Skylo Y vas a tuerquear No mames No Pero si yo gano Si eliminas el video Si tú ganas Yo borro el video O sea, tú me dices que hacer O sea, si quieres que lo borre No Tú me dices que hacer Y si Ok, pues vamos Dale, dale, dale Pero si te animas Sí, sí, sí Sí voy a ganar, amigo Bueno, vete al Barra Warp PPP Ah, mira Aquí hay posiciones ¿Ya viste cuánto cuesta cada cosa? Está bien ¿Te mamaste? ¿Cuánto dinero tienes? Cero Cero A ver, ¿yo cuánto tengo? También tengo cero No manches Tengo un poquito dinero Ok, ok Ah, es que te digo Desde ahorita que he empeorado Muchísimo en PvP Ah, no pongas excusas, amigo Sí, te lo juro Pero llevo como un mes y medio Sin jugar Porque se me descompuso mi compu No mames Vamos a matar Verga, vamos a matar Me caen dos corazones No manches Seguro que tienes hacks de nuevo, ¿verdad? Casi, 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 casi ¿Tienes algún ghost cliente o algo? ¿Tienes algún ghost cliente o algo? No, 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 LOL Falta otra y ya ¿Seguro que quieres que borra el video? Sí Me llegó demasiado hate por ese video De que, ah, pinche niña hackera Que no sé qué, usas hacks y que no sé qué La haquera te decía en la hack Sí, la, la La hacks locos Llegame Pero pues si era verdad O sea, por qué te... Me decían quítate el magics y toda esa pendejada Ey, no mames, no, no mames No, no mames Reacteada, recteada, recteada Ey, esos pinches hacks, ¿qué? Esos pinches hacks, ¿qué, pendejón? No, chinga tu madre No, no Ya te gané Bueno, o sea, puedes ganar todos No, puedes ganar todavía Duraste como un mes sin hablarme Dos meses sin hablarme Es que te pasaste de lanza Cada vez que hablamos antes grabando No, pero ya, ya dejé O sea, ahorita no, no Ni tengo ganas de grabar ahorita Me callé la lava Me callé la lava ¿Sí? Sí, voy a buscar agua por aquí, ahí Ok, ya, esta Si gano esta, acuérdate que Que Vas a hacer lo que te dije, ¿eh? Está bien Pero si yo te gano, eliminas el video Sí, tú ganas, yo borro el video Inmediatamente te comparto pantalla Y borro el video completamente No privatizarlo, borrarlo ¿Dónde estás? Lo borrarlo Te comparto pantalla y lo borro Que hay derecho a borrar Y aceptar ¿Dónde estás? Estoy acá, por acá ¿En qué parte? Estoy por ahí Búscame Vamos a jugar a las escondidas ahora Búscame, pues ¿En qué parte estás, puta madre? Es por ahí En tu corazón Hijo de puta Pendejo, ¿dónde estás? Estoy detrás de ti Bebé Oye, ¿tienes activar las partículas? Eh, no No Ah, es que tengo Alguien, alguien está por aquí Pero andanos Uy, me estás requeando No manches No manches No, voy a perder Voy a perder No manches, eh Voy a perder Ah, no, mira Te estoy requeando No, ya me voy a morir, Ana Me voy a morir, ya, mira Me voy a morir Mira No, ya No, muérete, pues No Ya, gané, ¿no? En sí Ya, madre Ya gané, en sí Bueno, pues Bueno, pues prendo cámara 3, dale Ok 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 Te gustó el twerk Sí, sí Estuvo, estuvo padre Pero, bueno Este, ya Ya con eso Sí, pero No, me quedé con ganas De que guardas el video Me sigue llegando Ya gané Pero juguemos otras 3 ¿Ya gané yo? Pero juguemos otras Para que si te gano Pues guardas el video Ah, bueno Hagamos algo más interesante Mira, ¿qué tal parece? Si tú ganas Yo Borro el video Te comparto pantalla Y lo borro Ok Y aparte A ti te gusta mucho Epic Cube, ¿no? Sí Pues te compro rango Host en Epic Cube Bueno, bueno Sí, sí, sí Está bien, está bien Está bien Pero si yo gano Pero lo vas a guardar Y borras el video Y me das el rango Ajá, y te doy el rango O sea Ahora, ahorita mismo Ahorita mismo hago todo eso Pero piénsalo muy bien Porque es la última vez Que voy a pelear contigo, eh La última vez Pero si yo gano Hace mucho tiempo Tú tenías un pack Y no me lo quisiste pasar Ajá Me lo vas a pasar El pack si yo gano Con todo, todo, todo Con todo, todo Todo completo Todo completo Lol Pero solo a mí, solo a mí Pero si yo gano Sí borras el video Pero si yo gano Sí borras el video Y me das el rango Sí, te lo prometo Ok, pero Si te paso el pack Me tienes que hacer Llegar a los 8000 8000 seguidores en Twitter ¿A 8000? Sí Verga 8000 O sea Si yo gano Te hago llegar A los 7000 A los 8000 Y me pasas el pack Completo Completo Ajá Completamente ¿Segura? Ajá Para ti Bueno, güey Está bien, está bien Trato de hecho Vamos a guard pvp otra vez Ok, pues Dale Esta vez yo te voy a ganar Y bueno, chicos Espero que les haya gustado Mucho, mucho Este troleo No olviden que voy a dejar Una meta de 6000 likes Para más troleos con Ana Y también para que pueda subir La segunda parte También voy a dejarles El tweet aquí En la descripción De Ana Para que sigan a Ana Voy a dejarles un tweet Para que ahí los vayan a seguir A Ana También pueden seguir a mí Si quieren Y recuerden que si Llegan a Ana 8000 followers Voy a pasar su pack Y antes de terminar el video Quiero promocionar Mi especial 200000 Lo subí Hace unos días Y YouTube No lo publicó Muy bien en la feed Y pues quería ver Si me pudieran ayudar En ese lado De que puedan Apoyarlo Verlo Porque realmente Es un video Que vale mucho la pena Me esforcé demasiado Y para que YouTube No lo publique en la feed El de los suscriptores Como que si Siente un poco feo Y desde luego Dejar aquí El video De mi especial 200000 Aquí en la descripción Que vale muchísimo La pena Verlo La verdad Así que si quieren Ver el especial Mientras yo Edito Y subo el próximo La segunda parte De este video Pues estaría genial Así que espero que les haya gustado Mucho este video Ya les dije todo lo que tenía que decirles Y nos vemos en el próximo video Y hasta la próxima Bye bye Y para la gente que diga Ay y como sabemos Y si te paso el pack El ana eh 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 como sabemos Y si te paso el pack A ver a ver Recuerden que ana no tenía Nada de dinero en el server Y yo tenía muchísimo Como para comprarme las manzanas Y pociones que yo quisiera ¿No creen que es muy obvio Quien ganará en el próximo video? Cada vez que hablamos Antes grabando No pero ya Ya dejé ¡Suscríbete al canal!